Es que las indagatorias que rinde un detenido tiene que darse dentro de un ambiente que se le respeten sus derechos humanos, se le respeten el estado de salud. No se puede jamás tomar la declaración a un imputado que no se encuentre en condiciones adecuadas para brindar este tipo de mecanismo de defensa. Y Rafael Guardia hoy estaba muy descompensado, estaba muy mal, él ha perdido por medio de 10 libras en 4 o 5 días y por supuesto que en esas condiciones él decidió no declarar y lo decidió hasta segunda orden, a ver qué va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Con relación a peticiones básicas que él como colaborador está pidiendo, de sentirse en un lugar donde pueda dormir tranquilo de que su vida no corra peligro y él allí donde está, a pesar que está en una celda con muchos barrotes y muchas puertas, pues esas celdas son manejadas por diferentes custodios y al lado tiene vecinos privados de libertad que él no confía en ellos.